Música Yo creo que son dos cosas distintas. Una cuestión tiene que ver con el ámbito político y en este caso, en el caso español, habrá que avanzar mucho en el reconocimiento de la plurinacionalidad, vasca, catalana y española. España es un estado plurinacional y esto se remite a una esfera, que es la esfera política estricta, un asunto de una gran importancia, en la que después de casi 50 años seguimos instalados en el mismo punto. Y otro asunto tiene que ver con la organización territorial del estado. En este sentido, creo que hay más facilidad para recorrer juntos un camino, no exento de dificultades, pero un camino más sencillo, que es el de ir avanzando en la formación, en la construcción de un estado, de un modelo territorial funcionalmente más federal o incorporando estilos federales en el proceso de toma de decisiones. De modo que un asunto tiene que ver con el plano de las naciones y otro plano tiene que ver con el ámbito de la organización territorial de un estado compuesto que todavía está lejos de ser un estado federal, pero que puede ser más federal en cuanto a forma de organización y de toma de decisiones en un futuro inmediato. En la medida en que el estado autonómico diseñado en el texto constitucional es muy abierto, puesto que éste solamente establece los principios esenciales, pero deja abierto bastante el modelo, sí que sería posible encontrar soluciones que coadyuven a la solución de la crisis. Ciertamente, no reeditando contenidos estatutarios que han sido declarados inconstitucionales, puesto que como es conocido de las sentencias se puede disentir, pero hay que acatar, pero sí que sería posible mediante la articulación de diversas medidas encaminadas a establecer un nuevo modelo que respetando la igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio, sí que permitiera cierta asimetría competencial en virtud del principio dispositivo y que reafirmará los hechos diferenciales e, indudablemente, esto es un reto que nos afecta a todos y que, por lo tanto, afecta a todo el conjunto del estado. Son varias las razones que han llevado a la crisis catalana tal como la conocemos. Algunas son de naturaleza estrictamente política y endógena, podemos decir, la competición entre partidos y la disputa en el ámbito nacionalista, y hay poco ahí por hacer. Sin embargo, también hay razones y, sobre todo, yo creo que el procés es reflejo de disfunciones que se han dado del sistema político español y también de cambios que se están dando en las democracias representativas en nuestro alrededor. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el agotamiento que ha tenido el estado autónomico tal como lo conocemos, el problema de la politización de las administraciones públicas, la partidización de los medios de comunicación, problemas en la gestión del modelo de infraestructuras, y más allá, como decía, el procés creo que también refleja cambios que se están dando en la democracia y que tienen que ver con la desintermediación de la política, el debilitamiento de los partidos políticos y los actores representativos tradicionales. Ante ese escenario, más que pensar un gran cambio, una gran solución quimérica que podría resolver el conflicto, creo que lo que hemos de mirar más bien es cómo la nueva política puede responder a demandas que permitan ir canalizando esos pequeños conflictos para encauzar la situación. En este momento, personalmente, creo que no es viable poner en marcha un referéndum ni siquiera consultivo. Fue posible, fue posible en el pasado, es más, debió haber sido posible. Probablemente si se hubiera en su momento, en el momento oportuno, y hubo posibilidades antes de 2012, todavía recuerdo a Rubio Llorente que en 2012 decía, reclamaba un referéndum para Cataluña, una consulta en Cataluña. Si en aquel momento hubiera sido posible, se hubiera podido facilitar, probablemente las cosas hubieran transcurrido de otra manera. En este momento no lo veo posible, se ha desbordado todo, las emociones han ocupado todo el espacio, la razón y la política ha quedado en un segundo plano y ahora me parece mucho más complejo. De modo que pudo haber sido posible, ahora lo veo prácticamente intransitable como camino. Puesto que la unilateralidad está descartada y habida cuenta de que nuestro texto constitucional tampoco contempla el derecho de autodeterminación y no por eso deja de ser menos democrático, no creo sinceramente que sea viable. Sobre todo porque ello implicaría a la postre un proceso de reforma constitucional que finalmente debería culminar con un referéndum de todo el Estado. De ahí mis dudas sobre su posibilidad, sobre su viabilidad y sobre su conveniencia para resolver el problema. Yo creo que una demanda de referéndum de autodeterminación es plenamente legítima. De hecho, no es nada nuevo porque ya se ha dado en otros países previamente, incluso se ha aplicado a otros temas distintos de las reivindicaciones nacionales o de secesión. Y por eso tenemos datos que nos ayudan a entender qué puede contribuir o cómo puede contribuir un referéndum. Por un lado, sabemos que los referendos tienden a ser instrumentos de los partidos en el gobierno que utilizan cuando están en problemas y tienen que reforzar su posición. Por otro lado, sabemos que los referendos no son buenos momentos para la deliberación porque tienden a polarizar y a reforzar las líneas de tensión y de enfrentamiento, más que buscar argumentos y espacios comunes. Además, los resultados de los referendos son altamente contingentes y variables según aspectos puramente formales, como cómo se formula la pregunta, qué respuestas son posibles, en qué momento se convoca. Por lo tanto, no podemos esperar de los referendos aquello que no nos pueden dar. Creo que si se celebra algún día o que si pensamos un referéndum como respuesta a la reivindicación catalana, es más sobre todo como instrumento de expresión del conflicto, más que como canalización y resolución. Y ha tenido un impacto negativo. Por ejemplo, se ha pospuesto Sinedie la revisión del modelo de financiación y algunas comunidades como la Valenciana y otras le ha impactado de manera muy negativa para la formulación de sus políticas públicas. Pero puede tener efectos positivos, en el sentido de que puede desbrozar un camino que hasta ahora estaba obturado. Por ejemplo, aprobar un modelo de financiación nuevo. Por ejemplo, retirar recursos por parte del Gobierno Central de leyes aprobadas por parlamentos como el Valenciano, que son en este momento recurridas. O, en tercer lugar, avanzar en la creación de figuras nuevas o reconocimientos como el derecho civil valenciano, que sigue todavía anclado y dificultado por parte del Gobierno Central. El proceso de independencia ya ha tenido un impacto muy notorio en diversos órdenes. Por un lado, ha abierto una profunda crisis social entre todos los catalanes que es necesario recomponer. Por otro lado, ha supuesto un fuerte cuestionamiento del orden constitucional y ha roto las costuras del modelo de organización territorial. De ahí la necesaria recomposición del mismo que ha de tener como metodología el diálogo. Ahora bien, este diálogo no se puede construir sobre la base de la única pretensión de las partes que no renuncian a la autodeterminación. Es un diálogo que exige un esfuerzo entre todos porque este es un esfuerzo común que afecta a todo el modelo de organización territorial. De entrada, a corto plazo, el impacto ha sido claramente negativo y eso hay poco margen de duda porque el procés ha contribuido, por la ausencia de los actores políticos catalanes en la política española, ha bloqueado la posibilidad de la política española de reformarse en un momento en el que había una gran demanda de cambio político y de renovación de las estructuras, de las normas y los comportamientos. Pero en el medio y largo plazo creo que los efectos pueden ser más ambivalentes y probablemente incluso positivos porque es cierto que probablemente van a alimentar, van a servir el proceso catalán como un antídoto por parte del Estado para ser menos receptivo quizá a las demandas más contundentes de los grupos nacionalistas o las reivindicaciones territoriales, pero también yo creo que vamos a ir viendo poco a poco que puede servir como acicate, como incentivo para que reformas que en los últimos años se habían quedado bloqueadas o nuevas maneras de repensar la política de Estado puedan seguir su camino en términos de infraestructuras, de políticas de reconocimiento, de reforma del Estado autonómico, ahí sí que puede tener un efecto positivo a medio y largo plazo.